Y dejas de pensar en ti para volcarte en la educación de tus hijos y que de pronto tus hijos quieran venir a recuperar tu familia por supuesto que ella dice, aquí hay algo mal Aguas con Frida Sofía, la joven cantante está agarrando parejo en contra de cualquiera En los últimos meses hemos pedido ver que Frida Sofía agarra parejo en redes sociales y no se queda callada respondiéndole a las personas que hacen alguna declaración acerca de la tensísima relación que tiene la joven cantante con su familia Tal fue el caso de la conductora Aileen Mujica quien opinó a través del programa Suelta la Sopa que a Frida Sofía le faltó mano dura para poder ser un poquito más educada Yo creo que ella siente empatía con Alejandra Guzmán porque imagínate que lo hubiera pasado con uno de los hijos No se lo perdonan, le hubieran dado una petada En esta emisión de Suelta la Sopa se estaba transmitiendo una noticia donde Newarka opinaba acerca de la polémica que está viviendo actualmente la familia Guzmán Pinal Ante esto Aileen Mujica, conductora del show mencionó que hubiera sido mucho mejor que Alejandra Guzmán hubiese educado de una mejor manera a Frida Sofía A lo mejor lo que faltó fue eso, que Alejandra pusiera mano dura en la educación de Frida Sofía para que hubiera mucha mejor relación Aileen nada más estaba dando su opinión respecto a las opiniones de Newarka quien después de haber estado en contra de Frida Sofía ahora lanza una nueva postura Y dejas de pensar en ti para volcarte en la educación de tus hijos Ante este comentario por supuesto que Frida Sofía no se iba a quedar callada Ella se fue con todo en contra de Aileen Mujica y aseguró que si algo de plano no faltó en su crianza Fueron las enseñanzas físicas por parte de su familiar Poniendo precisamente este video de Aileen Mujica en el programa Suelta la Sopa Frida Sofía también escribió Si algo no faltó nunca fue la mano dura que según hubiera ayudado a tener una buena relación entre madre e hija Imagínate que lo hubiera pasado con uno de los hijos Frida Sofía de igual manera mencionó que los comentarios de Aileen Mujica promovían y normalizaban los actos físicos en contra de los menores por parte de los padres De igual manera en esta historia Frida escribió Aquí tenemos a otra mujer normalizando la violencia hacia los niños como parte de su crianza Y a lo mejor lo que faltó fue eso que Alejandra pusiera mano dura en la educación de Frida Sofía El espacio en las historias por supuesto no fue suficiente para Frida Sofía Quien en la descripción de este video también agregó Gracias por el ejemplo perfecto de lo que es estar cegado ante el abuso Pero lo más triste que declare que es necesario darle bocadas y mano dura para educar a un niño Aileen Mujica normaliza y promueve el abuso infantil Que Alejandra pusiera mano dura en la educación de Frida Sofía Para este momento ya todos estábamos con la boca abierta y lo único que faltaba era la respuesta de Aileen Mujica A los pocos momentos a través de sus historias de Instagram La conductora cubana sí le respondió a Frida Con sus propias palabras esto fue lo que dijo Aileen Mi querida Frida estoy lejos de validar esos actos No puedes entender lo que significa mano dura Para una madre pero te puedo asegurar Que no quiere decir que acudan a esos actos físicos La también actriz aseguró que sus comentarios Simple y sencillamente fueron mal interpretados Y sobre esto Aileen continuó escribiendo Estamos hablando de ser mano dura De poner límites A los hijos establecer bien las barreras Es la mejor ayuda para que los hijos crezcan con criterio Y si digo esto es partiendo de mi experiencia Como madre de tres hijos Quizá como todavía no lo eres No alcances a entenderlo Saludos Este fue el muro de la fama Dale like a este video Suscríbete y síguenos en Facebook Pero antes de que te vayas Chécate este video Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye